¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez traemos la canción que hizo Joaquín Sabina con Leiva para su documental Sintiéndolo Mucho. Bien amigos, vamos con el tutorial. Afinación estándar para la guitarra y la canción se encuentra en tonalidad de Re. Pero lleva capo en el segundo traste. Y vamos a mencionar la posición del acorde amigos como si fuera el primer traste. Este vamos a mencionar que es un Do, aunque en realidad es un acorde de Re mayor. Vamos a hacer la intro a medio y ahorita explicamos ciertos detalles de digitación. Bien amigos, esta es la intro. Es muy sencilla. Solamente como detalle de digitación o de ejecución. Hay que poner atención en que hay que resaltar la primera cuerda. Hay que hacer la énfasis. Siempre que estemos tocando el acorde de Do. Y otro detalle de digitación amigos, como estamos tocando en el acorde de Do. Estamos tocando quinta y cuarta cuerda. Al unísono les recomiendo usar pulgar y el índice. Y para la segunda y la primera les recomiendo usar el medio y el anular. Y para finalizar la intro amigos, cuando tocamos el acorde de Re con séptima. Se escucha que glisa la sexta cuerda. Para llegar al acorde de Sol, a la nota de Sol. Y marcar el acorde. Hay que hacerlo de esa manera. Vamos a hacer el primer verso amigos. El ritmo, básicamente los acordes los marca y toca una o dos notas en cada acorde. No las siento tan relevantes. Ustedes pueden tocar una nota y cambian de acorde. O pueden tocar dos notas y cambian de acorde. Y se va a escuchar bien. Vamos a hacer el primer verso. Y ahorita explicamos ahí un detallito al final. Por fin ayer llegó la hora tan temida. De hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas. Haré otra vez de tripas corazón. Bien amigos, ese es el primer verso. No hay mucho que mencionar. Solamente hay que poner atención en el último acorde de Sol. Casi para terminar la última línea. Es el Sol con cuarta. O sea, tenemos que agregar la nota de Do acá de la segunda cuerda. Y terminando en el acorde de Do hay que hacer la figurita de ligar el Mi con la nota de Re. O sea, tocamos, jalamos para que quede sonando la nota de Re. Y ya iniciamos el siguiente verso. Vamos a hacer el siguiente verso, amigos, que es prácticamente igual. Solamente por ahí en el acorde de Do tocamos dos notas que sí se sienten, que sí se notan. Y hay que tocarlas así para cambiar al acorde de Fa, que también ya no lo tocamos aquí, sino lo tocamos acá. Y también se toca distinto. Vamos a hacer ese verso, amigos, y ahorita comentamos esos detalles. Bien, amigos, este es el segundo verso. Como notaron, es prácticamente igual al que ya hicimos, el primero. Solamente cuando marcamos el primer acorde de Do, para cambiar al acorde de Fa, hay que tocar la nota de Do y Fa. Y tocamos el Fa de esta manera, ¿no? Pero lo ligamos la nota de Sol con la nota de La. Que suene así. O sea, venimos así. Ese detalle, amigos. Y también al finalizar este verso en la última línea, cuando tocamos el Do. Hacemos el Do suspendido a 4, ¿no? O sea, le agregamos la nota de Fa. El siguiente verso, amigos, va prácticamente igual como el primero. Aquí sí no hay ningún detalle distinto. Solamente la figurita al final, ¿no? Este, que sí es diferente. Vamos a hacer ese siguiente verso. No tengo nada que olvidar de mi pasado. Por eso espero que lo olvido. No se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado. Sin olvidar a la que se olvidó de mí. Bien, amigos, ahí, como mencionamos, hay que tocar las notas que ustedes consideren para cambiar de acorde. Suena bien. Y solamente como detalle, amigos, que sí hay que observar, es en el acorde de Do. Al finalizar la línea, tocamos con el pulgar dos veces. Y ligamos la nota de Re con la nota de Mi. Antes, tocar la nota de Do, ¿no? Tocamos Si. Vamos a hacer el siguiente verso, amigos. El siguiente verso es el coro. Y seguimos con la misma tónica, ¿no? Marcamos el acorde y tocamos una o dos cuerdas para cambiar de acorde. Y por aquí sí ya aparece un acorde nuevo. Vamos a hacer ese siguiente verso. Siempre he querido envejecer sin dignidad. Aunque al fusil ya no le queda ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad. Cambio de rumbo sintiéndolo mucho. Bien, amigos, ese es el verso del coro. Como notaron, es muy sencillo. Solamente el acorde nuevo que aparece por ahí es el de La menor, que no lo veníamos usando. Solamente en la intro. Pero aparece también el acorde de La menor con séptima con el bajo de Sol. Y aquí, amigos, aquí sí se nota que toca el bajo del acorde y toca este arpegio descendente, ¿no? Del Do, Sol, Mi. Para caer al acorde de Fa. En todos los versos del coro que van a aparecer más adelante. Y que aparece el acorde de La menor 7 con el bajo de Sol. Así toca el arpegio, ¿no? Para caer al acorde de Fa. Después de haber tocado este coro, amigos, se repite de nueva cuenta los acordes de la intro. Pero se escucha una figurita por allí, ¿no? Adapté aquí para tocarla en la guitarra. Esta figurita se escucha que la hace el piano. Vamos a hacerlo lento aquí para que noten cómo es. Bien, amigos, esta es la figurita que se escucha aquí después del coro. Es sencillo, ¿no? El detalle que le recomiendo de poner atención en digitación es mano derecha. Siempre le recomiendo usar pulgar y anular. El pulgar para el bajo y el pulgar y el anular para la nota aguda, amigos. Y el medio para la segunda percusión que vamos a hacer, ¿no? De esa manera. Y cuando tocamos la siguiente vuelta. Donde va este ligado, amigos. En la canción se escucha un glisado, ¿no? Pero como no lo podemos hacer aquí de manera tan cómoda, se escucha mejor si hacemos ligado, ¿no? Entonces vamos a poner la posición así del acorde de Sol. Y vamos a ligar con la nota de Mi con el dedo 4. Y nos regresamos a la nota de Re. Todo con pulgar y anular. Y en la siguiente secuencia de acordes, amigos. Donde ya sube después del acorde de Do. Fa. Igualmente seguimos con la misma secuencia de digitación de mano derecha. Y aquí, amigos, que no se nos pase. Cuando tocamos el acorde de Re. Como preparación tocamos la nota de Mi. Para terminar en la nota de Sol. O el acorde de Sol. Bien, amigos. El siguiente verso. Regresamos a la misma secuencia de acordes que tocamos en los primeros tres versos. Solamente que por ahí se aparece un acorde nuevo. O tocamos una nota de paso para llegar al acorde de Sol. ¿No? Cuando estamos tocando el acorde de Re menor con séptimo. Y también aparece ahí un acorde también de paso para llegar al acorde de La menor. Vamos a hacer ese siguiente verso. Muchos creyeron que me habían amortizado. Cuando viajé del Wisin Center en Camilla al hospital. Con los dedos del cerrate entrelazado. Devolviéndome las ganas de cantar. Bien, amigos. Como notaron está muy sencillo también el verso de esa novedad. Solamente tocamos el Re. El Re menor con séptima. Quitamos la nota de Fa y tocamos el Mi al aire. Para caer a la nota de Sol. Y cuando tocamos el acorde de Mi menor con séptima. Como nota de paso. Tocamos el Mi menor con séptima. Pero con el bajo de Sol sostén. Se venimos así. Muy sencillo, ¿no? Vamos a hacer el siguiente verso, amigos. Donde ya no hay ninguna operación. Solamente al finalizar hay una figurita nueva ahí que aparece. El pan de ayer no es un buen postre para hoy. Mañana, lunes es momento de inventarse y apostar. Ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy. Un taú que no se cansa de arriesgar. Bien, amigos. Ahí la figurita al final. Tocamos el acorde de Do. Y la figura es Sol, La, Do, La. Y ligamos la nota de Si al Do. Todo se lo recomiendo usarlo con el pulgar. Bien, amigos. Los siguientes dos versos del coro. Vamos a hacerlo lento. Y ahorita comentamos ahí nomás un detalle de una figurita que aparece. Siempre he querido envejecer sin dignidad. Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad. Cambio de tercio sintiéndolo mucho. Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde. Y con los años duele más cuando me escucho. Fijiendo ser un estupendo viejo verde. Y lo de viejo sintiéndolo mucho. Bien, amigos. Esos son los dos versos. Igual como el primero que ya tocamos del coro en la primera sección. Solamente el detalle, amigos. Que cuando tocamos el acorde de Do. Al finalizar el primer verso de esta sección que acabamos de hacer. Para regresar de nueva cuenta al Fa. La preparación es. Es tocar. Mi. Re. Para caer al Fa. Esa es la única figurita que aparece ahí, amigos. Que habría que destacar. La siguiente sección, amigos. Es un solo de guitarra eléctrica. Ahí con un poquito de overdrive, de distorsión. Yo traté de adaptarlo aquí para tocarlo en una sola guitarra. Vamos a hacerlo lento. Y ahorita comentamos ciertos detalles. Bien, amigos. Es el solo. Así fue como lo adapté. Está sencillo. Hay que poner mucha atención a mano derecha como lo vamos haciendo. Pero la parte complicada, amigos. Creo yo que es el primer cambio. Aquí es muy sencillo. Ligamos la nota de Sol a La. Mi. Mi. Si. Do. Pero aquí es donde está complicado, amigos. Tocamos el bajo de Sol sostenido con la nota de Mi al aire. Pero dejamos como base la posición que ya traímos. Desde el primer acorde, ¿no? Y aquí, amigos, cuando venimos. Hay que usar el bajo para tocar la nota de Mi. Y mantenemos esta misma posición, amigos. Esta la vamos a mantener. Bacamos al bajo de Sol. Y el dedo cuatro, amigos, para usar la nota de Re y Mi. Y viene otra posición complicada, ¿no? Mantenemos la nota de Do como base que nos va a dar fuerza para hacer la posición siguiente. Mantenemos la nota de Do. Y bajamos el pulgar, amigos, acá. Un poquito más abajo del mástil. Para poder hacer la posición de manera más cómoda, ¿no? Y este ya está un poco más sencillo, ¿no? Pero aquí, amigos, cuando vamos a terminar en el acorde de Sol. Hay que hacer este ilisado del Re al Mi. Tocamos la nota de Sol. Y caemos con el bajo de Sol y la nota de Re. Y hacemos el Sol suspendido a cuatro. Tocamos la nota de Do y Re. Y cuando regresamos a la nota de Do. Lo ligamos. Jalamos para que suene la nota de Si. Bien, amigos, vamos a hacer el último verso, que es el coro. Se repite solamente una vez un verso. Y si aparece por ahí alguna novedad, ¿no? Ya no tocamos el acorde de Fa. Sino vamos a tocar el acorde de La menor, pero con el bajo de Fa. Y también al finalizar, que volvía a aparecer el acorde de Fa, pues ahora lo tocamos con un Fa menor. Vamos a hacerlo lento. Siempre he querido envejecer sin dignidad. Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad. Quemo mis naves sintiéndolo mucho. Bien, amigos, este es el último verso. Aquí sí se nota, amigos, ¿no? Tocamos el bajo de Fa y toca la nota de Do y el Sol. Sí se alcanza a escuchar que es así, ¿no? Y antes de pasar a la siguiente línea que volvemos a tocar el Fa, nada más marcamos el bajo y marcamos los acones, ¿no? De nueva cuenta aparece ahí el La menor con séptima, con el bajo de Sol. Y hacemos el arpegio que ya sabemos para caer al Fa menor. Que nada más lo marcamos, lo dejamos sonando y terminamos con el acorde de Do, pero partiendo desde el bajo de Sol. Bien, amigos, en Facebook le voy a dejar la letra con los acordes señalados y las figuritas que hicimos durante la canción, ¿no? Para que le pueda interesar, allá va a estar disponible. Bien, amigos, este fue el tutorial de la canción Sintiéndolo Mucho de Joaquín Sabina con Leyva. Es una canción con pocos acordes, ¿no? Y en cuestión de ritmo también es algo sencillo. Ya tiene sus partes con un poquito más de complejidad como la intro, la parte intermedia y el solo que lleva al final que adaptamos para tocarlo en una sola guitarra. Los invito a practicarlo lento, como siempre les comento, para que nos salga mejor. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Cambio y fuera.